El acuerdo al que llegó el gobierno peruano con la Universidad de Yale, mediante la cual esta última se compromete a devolver más de 46.000 piezas de Machu Picchu, sería para el procurador ad hoc de la Municipalidad de Urubamba quien sigue este caso, una muestra que el Perú ha cedido posición. De acuerdo al temperamento que ha mostrado la Universidad de Yale, siempre esquivan, siempre buscan la forma de seguir deteniendo. Esperamos que las conversaciones con el expresidente de México, Hernán Cedillo, no sorprendan la buena fe, por cuanto la señora Dorito Robinson, ella se niega a mandar, sin embargo de lo cual creo que hay que hacer, continuar una campaña internacional, primero exigiendo que vengan el próximo año, antes del 11 de julio del 2011, fecha en la cual el presidente de la República dijo que se cumplen 100 años. Yale devolverá las piezas en un lapso de dos años. Julio Quintanilla afirmó que es un plazo muy largo, pues se corre el riesgo que la totalidad de las piezas no lleguen al Perú. Y quisiéramos conocer en aplicación de la ley de transparencia, el texto íntegro del memorándum de entendimiento que se ha suscrito el día viernes pasado, con el señor Cedillo, con la señora Cecilia Bácula, con el canciller García Pelaúnde y sobre todo con el presidente de la República. A pesar que ya existe un compromiso de la Universidad estadounidense, cierto es también que la primera Fiscalía Provisional de Urubamba en Cusco admitió una denuncia penal contra el presidente y vicepresidente de la Universidad de Yale por delitos de apropiación ilícita y atentado contra monumentos arqueológicos. Hay un principio entre estados que se llama el pacto Asun Cervanda, que establece la buena fe. Acá hay un negocio entre el Perú y la Universidad de Yale, pero avaló el presidente Billismund del 1902 de americano. Nos creo que se debe respetar este pacto, pero si hay un nivel de duda, hay un sabor un poco amargo, pues se han quedado 99 años y querían quedarse otros 99. Esa es la preocupación. Aproximadamente 330 piezas, las que son apropiadas para la exhibición en un museo, llegarán antes de la celebración centenaria del descubrimiento científico de Machu Picchu en 1911.